Este 2020, todas las comunidades, incluida la cabecera municipal, tienen obras. Así lo indicó el presidente municipal de Joquicingo, Dionisio Becerril López, al rendir su segundo informe de gobierno, en el que subrayó acciones y obras para los distintos rubros como educación, mejoramiento a la vivienda, obra pública y salud, por mencionar algunos. Hoy entregamos las obras prácticamente que se están realizando, a pesar de la pandemia, pues nosotros no nos detuvimos, hay trabajo, hay obra para beneficio de la población. El alcalde reconoció la labor del personal médico durante la pandemia y señaló que la salud es un pilar muy importante en el municipio, por lo que la ambulancia recientemente entregada, con un valor aproximado de 962 mil pesos, es una de las inversiones que más destacan en este periodo. El alcalde aseguró que los resultados obtenidos son la suma de esfuerzos coordinados. Y señaló que seguirá trabajando para tener un municipio digno y reconocido por su unión. Además, invitó a los habitantes para continuar cumpliendo con las medidas sanitarias y así evitar un incremento por contagios en el municipio. TV Urbana Noticias.